Las categorías son todas, hay una nueva, el Clásic Física, hay mucho interés en los deportistas sobre esta categoría, hemos conversado con algunos de ellos y ya... Se están preparando ya y tenemos un alto porcentaje, confirmada la participación a nivel local, a nivel nacional y también sorpresas de nivel internacional. Así que va a estar muy bonito, cada día hay, cada año nosotros nos esperamos para que sea mejor y mejor y mejor. Y vienen sorpresas. Así es que no olviden amigas y amigos, día sábado 10 de diciembre a partir de las 8 horas pesaje y eliminatorias, seamos puntuales porque a las 16 horas en punto arrancamos las finales. Hay algunos, muchos gimnasios en la ciudad de Cuenca, queremos decirles que vayan con sus camisetas que identifique su gimnasio porque esta es la fiesta del culturismo, para cerrar el año, para hacernos amigos. Amigos, familiares, absolutamente todos inmersos en el cierre de año y cerrando con broche de oro, desde luego. Y si tienen alguna pregunta, estamos dispuestos, pueden ubicarnos en redes sociales, en el Facebook, ahí estamos en, claro, fuerza de figura. Extrema o también directamente si usted desea ver los videos únicos, exclusivos, usted inmediatamente puede ingresar a nuestro canal de YouTube, FF Extrema. Y por supuesto, si quieren algo más personal, ahí está la fanpage. Muchas gracias, Rayder Ortiz Ventimilla, a todos ustedes que se han agregado y nos han permitido poder compartir con ustedes las vivencias. Muchísimas gracias.